Vamos a ver ahora los deslizamientos en plancha con TRX. Aquí la altura del TRX marca la intensidad, ¿vale? Cuanto más alto esté el TRX, más facilito será el ejercicio. Es un ejercicio de por sí ya complejo, de nivel elevado, porque requiere mucho control en la cintura escapular y muchísimo control en la zona del core para poder ejecutarlo de manera correcta y que no se hunda la pelvis. Vamos a ver cómo se ejecuta. Nos vamos deslizando hacia adelante con mucho control en la zona lumbar, protegido con el abdomen en tensión y la cintura escapular, los hombros, cerratos, dorsal mayor, mucho, 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 mucha intensidad, ¿vale? Con mucho control ahí en esa zona. ¿Veis? Deslizo hacia adelante, un poquito más. Controlo la zona del abdomen y mucha fuerza, mucho tono en cintura escapular y estabilización del hombro. ¿Vale? Gracias. Gracias. Gracias.